¿Qué es la historia de Andalucía? Tanto como periodista como ciudadano, ha sido siempre sorprenderme con todo lo que iba encontrando sobre Andalucía, en la gente, en los libros y en la cultura, mucho más amplia, mucho más variada, mucho más diversa, de lo que se ha ido instalando desde hace tantísimo tiempo. Y además estamos viviendo en una situación, en un momento, que especialmente conviene amortiguar los tópicos y las polarizaciones de todo tipo. Y es verdad que se ha utilizado siempre con determinados intereses concretos esos tópicos andaluces. Hoy mismo, viniendo hacia acá, hemos tenido una parada en la que hemos podido escuchar datos interesantísimos sobre los potenciales que tiene esta comunidad y que no se están utilizando suficientemente. Así que las palabras breves que me pedís sobre Andalucía, lo único que puedo decir como ciudadano, como periodista y como gente que se enamora de Andalucía cada vez que viene, y procuro venir mucho, es adelante, fuera tópicos, y adelante a sacar lo mejor de esta gente y de esta tierra. Andalucía de Andalucía de Andalucía de Andalucía de Andalucía de Andalucía